Siempre como corresponde y creo que nos debemos a la Bolsa y a la Cámara de Córdoba estar presentes, la Bolsa estuvo presente, la Cámara está presente, así que este segundo remate es muy auspicioso, le da valor a un producto muy trascendental al país y como se dijeron los panelistas, inclusive su presidente, hay que proyectarlo hacia el futuro, es un producto de mucho valor agregado y hay que pensar en él. ¿Cuál es su opinión respecto a los reclamos que se hicieron para poder aumentar la producción en el caso de maíz? Por ejemplo, el aumento del corte en los combustibles de biotanol. Sí, sería muy auspicioso, le daríamos otro golpe de tuerca al maíz en aumentar el corte del combustible, le daríamos valor agregado, el país necesita eso más que exportar la materia prima que en sí es necesario y es auspicioso, necesitamos, y si seguimos aumentando la producción es necesario aumentar también darle valor agregado. Dentro del valor agregado está el bioetanol y hay empresas que creo que si el gobierno nacional, los distintos gobiernos piensan en eso, sería un factor muy importante para la producción de maíz de nuestro país. ¿Y respecto a los precios, ¿se espera que se mantengan estables? Creemos que se mantienen estables en la medida que la demanda y el FOP internacional está. En este momento, como se dijo el analista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, dijo que Brasil y Argentina evidentemente van a ser los principales exportadores con 30.5 argentinos y 31 millones de toneladas de Brasil. Eso es muy auspicioso, estamos en récord de exportación del maíz, creo que los niveles de precios lo podemos llegar a ver en los actuales, 5.800, 5.900, 6.000 pesos. ¿Eso es positivo para la industria, por ejemplo, del bioetanol, que aporta valor agregado? Sí, en este momento le aporta valor agregado, en estos niveles de precios creo que está en tono con el valor de mercado. Por último, la Bolsa de Comercio de Rosario y su cámara hacen el remate del primer lote de soja, también ahora en abril, ¿qué se espera para este evento? Sí, siempre se espera con mucha ansiedad ese evento, es algo tradicional en la Bolsa de Comercio de Rosario, con mucha presencia, mucho ímpetu en el remate, o sea que siempre lo esperamos de la mejor manera, preparándolos y haciéndolo de la mejor manera posible. Ya tenemos presente el lote, el vendedor, el productor, o sea que está todo listo como para hacerlo.